Nueva York, AP. Los Beatles lanzaron un nuevo video musical en Apple Music para su canción Glass Onion de 1968. El video estrenado el martes incluye raras fotos y rodaje de actuaciones del Cuarteto de Liverpool. La canción formó parte de su noveno disco homónimo, a menudo llamado El Álbum Blanco, que está cumpliendo 50 años. Los Beatles relanzarán el álbum Blanco el 9 de noviembre con 30 canciones mezcladas de nuevo por Gilles Martin, hijo del antiguo productor de la banda, George Martin. La nueva edición también incluye 27 demos acústicos de material que los Beatles hicieron en casa de George Harrison antes de comenzar a grabar, además de 50 tomas de estudio eliminadas. ¡Suscríbete al canal!